Yo llevo el baile en la sangre y el punto corto y destino Mi vida está en la miloja y el de seguir por ese camino No soy constante en amores por eso tan solo estoy Mi casa ya de jugado y siempre ni los pato y te voy Realmente soy paredazo y su cadena me echó el amor Yo soy un coriún viajero, el mundo entero fue mi afición Igual que maldosa, floja, salpijo, si alguien me pone en pie Lo sé, lo sé, mi amor, después yo iré Bailando mientras andaba me dejo bien Si a veces hay una pera, me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido, aquellos labios siempre tan rojos El reto del chamberbo claro, el caro pa'l cabaret Mi vida es un avilón que se quede bailando y yo moriré Yo soy paredazo y su cadena me echó el amor Yo soy un coriún viajero, el mundo entero fue mi afición Igual que maldosa, floja, salpijo, si alguien me pone en pie Lo sé, lo sé, mi amor, después yo iré Bailando mientras andaba me dejo bien Bailando mientras andaba me dejo bien Bailando mientras andaba me dejo bien Con que